Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Soy tu psicólogo. Soy tu psicólogo, ¡me caso! Soy tu psicólogo, mira. ¿Todos tus problemas? ¿Con un de estos? ¿Cómo se llama? Un... no lo voy a decir. ¡Un puto tiro en la cabeza se ha arreglado! ¡Hostia! ¡Venga, va! ¡Vamos a echarle un par de cojones! ¡Vamos! ¡Vale! ¡Eso es para nosotros! ¡Cuidado, cuidado, 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 cuidado! ¡Pero la mierda, churras! ¡Zorras asquerosas! ¡Corre, corre! Aquí nos metemos. A resguardarnos. A ver, un revólver. Yo tenía una linterna de la hostia, una escopeta y muchísimas cosas. Y no me jodáis. ¡Vaya asco! Se ha quedado en el helicóptero. En el helicóptero. ¿Por dónde se va ahora? Por aquí. He escuchado ruidos. He escuchado ruidos. ¿Qué disparamos a eso? Si, no. Para romper la cadena. A ver si puedo. Tenía que encargarme de la cadena para abrir la puerta. Mira tú. Ahora se abre. Manolo. Me cago en tu calavera, Manolo. ¡Hombre! Si ahí me hace uno. Perras. La puta. ¡Me quedo sin culo! Lo he dicho. ¡No tengo culo! Manolo, vamos a ver. ¿Qué toques? ¿Qué pone ahí? La oscuridad. No. No, gilipollas. Eso ya lo tenía yo en mente. Vamos a ver, Manolo. Nos llevamos bien, ¿eh? Tú lo primero. Manolo. Manolo, no me toques los huevos. Manolo. Manolo. Eres un hijo de puta, Manolo. Que no tengo ni bengalas ni nada, Manolo. ¿Me queréis dejar tranquilo? ¡Manolo! Me cago en la puta madre, Manolo y... ¡Pfff! ¡Manolo! ¡Que me sale por aquí encima el Manolo! ¿Cuándo voy yo, Manolo? ¡Pfff! Manolo, tan quieto que me cago en tu puñeta madre. Manolo, Manolo, Manolo. Verás, Manolo. Manolo. Que me meto aquí. Y ahí no hay Manolo que valga. ¡Hala! ¡Chulo! ¡Venga! ¡Venirá ahora! ¡Venirá ahora! ¡Manolo! ¡Para no vienes, chulo! ¡Pfff! ¡Ahí está, Manolo, eh! Solo hacía falta esquivarlas. A Manolo y a sus putillas. ¿Esto qué pasa? ¿Para qué? ¡Para caerme! ¡Encima! Bueno, bueno. Ahí, 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 ahí. ¡Y una copeta! Es una cosa que me estoy recordando. ¡Te moriré tantas veces, tal vez, Alfredo! ¿Me voy a poner o no? Ya, vamos a poner. Tengo que cuidar con Manolo y sus putillas que vas a... Hijo putal, Manolo. ¡Corre, Alan! Ya está. Hay una cosita por ahí. Vamos a cogerla y seguimos. Ya está. Hay unas pelitas. He visto una radio por ahí. A ver qué nos dice la radio. La a radio. Sí, a radio. Por aquí. Ya está. A ver, la radio, ¿qué nos dice? Y aquí tenéis un nuevo tema de un grupo que siempre me recuerda a las leyendas del rock de nuestro pueblo, los All Gods. No sé por qué, supongo que ya sabéis cómo son estas cosas. Aquí tenéis a los Poets of the Fall con Juan, su último siglo. Vamos a escucharlo. Joder, qué bonito. Es que estoy escuchando música tiqui tan tranquilo que casi lloro por el temazo que ahí vienes tú a joderme. Iba a ponerme la escopeta por el revólver. Es que encima te vas a comer toda la escopeta. ¿Tú qué? Tú me vas a comer el pene también, ¿sabes? Espérate. 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 Va a haber los Manolo. ¡Hala! ¡Más por... Estoy aquí tan tranquilo escuchando. ¡Mira! ¡Una y dos! Y recargamos. Eso me pasa por gilipollas, por no haber cargado. Sí, no, me van a matar. ¡No me he venado! ¿Dónde vas tú? ¿Dónde? ¿Dónde coño vas? ¿Y tú? ¿Qué te pasa a ti? ¿Qué te pasa a ti? ¡Que te vas a comer a una puta vengala! ¿Qué te pasa a ti? Te echas para atrás, eh, churra. ¡Recarga! ¡Otro que se come a una puta vengala! ¡Eh, eh, eh! Mortal Kombat aquí ya no, eh. Mortal Kombat aquí ya no, porque no me has dado a mí. ¿De las pelotas? Que no me... ¡Venga! ¡Otro gordo a la mierda! ¡A la mierda otra vez! ¡¿Qué coño me pasó hoy?! ¡Dios! Necesitamos una puta táctica, eso está claro. Y aquí tenéis un nuevo tema de un grupo que siempre me recuerda a las leyendas del rock de nuestro pueblo. ¡No sé por qué, supongo que ya sabéis cómo son estas cosas! Yo la mierda que está aquí no la había visto. ¡Ya viene! Ahora, como acerquéis, tenéis premio. ¡Una mierda! ¿Qué te pasa a ti? ¿Qué cagón? ¡Los pies! Si sabes bailar, yo puta. ¡Eh! ¿Dónde vas tú tan rápido? ¡Te ha matado hace un rato! ¡Eh! ¿Y tú? Que te vayas a la mierda, eso es lo que dice la canción. ¡Que te vayas a la mierda! ¡No! ¡Otra vengarita! ¡Todo bien! ¡Otra vengarita! Creo que otro ha ido la mierda. ¡Ele gordo! ¡Ele gordo a mí no me toca el huevo! ¡Ele gordo! ¡Otra mierda! Y... ¡Explota! ¡Explota cabrón explota! Y al final tenía otro puto orden encima. Me duele estar a cabecito. Y aquí tenéis un nuevo tema de un grupo que siempre me recuerda a las leyendas del rock de nuestro pueblo. No sé por qué, supongo que... ya sabéis cómo son estas cosas. Aquí tenéis a los... ¡Persona este mapa! ¡El último sitio! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! a encontrar a la loca del pueblo hasta los cojones ya estamos con la musiquita para acojonarme que es el punto de control me duele hasta la garganta de gritar la central brillaba en la noche estaba cerca pero tenía que descubrir cómo llegar ven una guitarra spray escucho algún ruido por ahí no me gusta escucho un puto ruido y estoy acojonado no, lo siguiente hay granaditas ¿cuántas? una venga ya se hemos cogido de todo maricona una mierda botón para abrir una puertecilla hola ¿con esto ya? ¿no he disparado? no, no están los cablecitos que nos van a hacer porbo el culo por ahí tampoco por aquí usar usar ah, luz vale escopeta y cositas no, ahí no puedo llevar entonces entonces las electricidad les hace pupa disparo en la jeta y arreando mire más hijoputa quería cambiar a la granada pero bueno venga venga que sí ala que me importa una mierda sinceramente lo que el pavo ese diga eso eso no muere aquí había más de uno hola ¿cómo estás? ¿cómo estás? soy tu psicólogo soy tu psicólogo ¡me caso! soy tu psicólogo mira ¿todos tus problemas? con un de estos ¿cómo se llama? un no lo voy a decir un puto tiro en la cabeza se ha arreglado hostia la notita no me van a dejar leer la notita tampoco ¿no? sí, hombre cintia cintia camina hacia la presa vale cintia caminaba sola siguiendo las tuberías del agua enfadada con ese joven y necio escritor que asumía riesgos innecesarios menuda forma de romper las reglas ¿no sabía lo que estaba en juego? desde aquellos terribles días en los 70 nunca había dudado por duro que fuese estaba exhausta después de proteger al pueblo durante tantos años ahora solo quería descansar vamos a hacer que descanse nosotros continuará vamos a eliminar aquí todas estas mierdas la plaga esta y las mujeres van a descansar coño vamos a ver vamos a ver